Hola chicos hola chicas estamos aquí para hacer el sorteo de minecraft hoy es 23 de diciembre del 2012 son las 12 45 de la del mediodía o de la mañana como queráis llamarlo hora española bueno dos cosillas una a ver cómo os lo digo voy a tener que salir de la ciudad vale porque tengo un tema personal vale tengo la defunción de una persona muy querida vale y pues nada me voy a tener que asuntar dos días no voy a subir vídeos esos dos días lógicamente pues no estoy de humor vale para hacer nada pero bueno el sorteo lo hago porque quede con vosotros y tengo palabra vale lo que sí le voy a pedir a todos un poquito de paciencia vale al ganador también le voy a pedir un poquito de paciencia el regalo lo quería entregar el día 24 25 o sea mañana o pasado pero como bueno voy a estar fuera no le voy a poder hacer entrega el premio antes se lo haré cuando vuelva pues como os digo no lo sé estaré dos tres cuatro días fuera no lo sé vale el sorteo os lo voy a subir hoy quiero que el ganador por favor me mande un mensaje privado con con su correo electrónico para decirle digo para decirle para bueno pues cuando llegue para ponerme en contacto con él y darle su premio vale y nada chicos pues así es la vida vale bueno bueno la otra cosa que os quería decir es que joder sorteados.com no me funciona vale me he tenido que descargar el programa que estáis viendo en pantalla es un programa de sorteo se llama The Hat o el sombrero lo podéis descargar para bueno para que lo veáis y como funciona para que a ver para que no haya malos rollos de que no sé qué bueno los nombres como veis están todos ahí vale son 23 participantes todos he visto y estáis suscritos a mi canal por lo menos hasta ahora el momento del sorteo de todas maneras lo voy a ver verificar después si hay algún problema pues no subo el vídeo y y haría otro sorteo vale pero bueno en principio estáis todos y nada pues vamos a empezar mucha suerte me gustaría daros una cuenta cada uno porque me sabe mal dárselo uno a la solo sobre todo que hay mucha gente que me ha ayudado que me ha apoyado y me sabría muy mal pero bueno en fin no la puedo dar a todos ayer no me tocó la loteria de navidad por lo cual no tengo dinero para compraros una cuenta a todos que más me gustaría a mí que me hubiera tocado y bueno regalaba eso y un PC y lo que hiciera falta pero bueno vamos allá vamos al sorteo los nombres están en el sombrerito y bueno dándole este botón conoceremos ya ya al chan 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 os estoy mirando os estoy largando un un discurso chaval para que os pongan los nervios así como los tengo yo ahora para que sepáis lo que es bueno chicos pues venga vamos allá vamos a conocer ahora el al ganador o ganadora porque oye detrás de los nicks nunca sabes lo que hay si es una chica o un chico pero bueno vamos allá entonces y el ganador es pues variantes vídeos pues te has llevado una cuenta de minecraft muchas felicidades y nada ponte contacto conmigo por correo electrónico y nada pues cuando vuelva te doy tu premio vale pues nada chicos solo me falta desearos una feliz navidad desearos que este año que acaba haya sido bueno y el que viene pues que sea mucho mejor vale os deseo pues lo mejor lo mejor que cada año sea mejor portaros bien no bebáis mucho los que seáis mayores de edad claro los menores ni se os ocurra cuidado con las carreteras sobre todo si os movéis que quiero veros aquí pues nada siguiendo disfrutando de pues de mis vídeos y yo de los vuestros y nada chicos pues nada pues eso muchas felicidades variantes de vídeo digo variantes vídeos y ya sabes la cuenta de minecraft es tuya venga pues un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao